Le 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 Y el son de la villa me va a matar Cuando yo estaba chiquicito Me la pampa me laicó Y ahora me explico antes chiquito Me la doy la pacha con tu Que el hijo de Amalia llora Porque no me la pescamos Que el hijo de Amalia Que te haces los traigas 3 Gulli en el atte 3 Gulli en el今 3 Gulli en alab Que el don de la villa me va 3 Gulli en el bem 3 Gulli en alab Y el don de la villa me va 3 Gulli en alab Le 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 Y el ton de la villa nueva se volve a amar Nada más tenía una camisa y un solito pantalón No dejaba mucha admiración, mi sombrero era la brisa Cuando yo estaba chiquitito me daban panela y queso Y ahora que estoy grandecito me daban dos muros por queso Tres dos me,res 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 dos